Bien, entonces, bueno, chicos y chicas, para darles la bienvenida a esta última clase del diplomado, como saben ustedes, este diplomado es referido a la gestión integral de las cooperativas agrarias. Este diplomado, como saben ustedes, ha habido participantes de todo el país y que están involucrados en todo lo que es la gestión de las cooperativas agrarias. Y yo quiero felicitarles a ustedes porque ustedes, los que hacen, han tomado una decisión de aportar el desarrollo rural sostenible y han decidido hacerlo desde su trabajo con las cooperativas. Y eso es muy valioso porque estar trabajando día a día en el ámbito rural es un trabajo que vale felicitarlos y seguir motivándolos a que sigan apostando, sobre todo ahora, de que hay una apuesta por el gobierno de la agricultura familiar y de seguir también apostando por el modelo cooperativo. Entonces, lo que les voy a presentar ahora es un resumen de todo lo que ha sido el diplomado para que ustedes también lo tengan en cuenta y que ahora y como siempre que vienen trabajando en las cooperativas puedan aplicar estos conocimientos. Miren, les voy a compartir unos datos de lo que es la situación actual de las cooperativas en el Perú. Por ejemplo, que 395 cooperativas son agrarias en todo el Perú. La mayoría de los socios y socios de las cooperativas están entre los 30 a 50 años. El 85% de las cooperativas son las que comercializan sus productos. El 47% de las cooperativas tienen un local propio. El 56% tiene sus prácticas, realiza prácticas medioambientales. El 26% pertenece a una de estas centrales de cacao o de café. Pero hay un dato que llama la atención, que el 80% de las cooperativas está liderada por hombres y solamente el 20% en las cooperativas está liderada por mujeres. Y que el 60% de las cooperativas se han formado para acceder al mercado y a los servicios financieros. Entonces, estos datos, ustedes como cooperativistas y como asesores de las cooperativas, es importante que lo tengan en cuenta. Otro dato que también es muy importante es cuál es el perfil actual del agricultor. El 30% de los agricultores del Perú está asociado, pertenece a una cooperativa. Y 15.000 personas están asociadas en cooperativas relacionadas al cacao y 36.000 familias productoras en cooperativas asociadas al café. Y el 16% de los productores de cacao y de café pertenece a algún modelo asociado. También es importante que vean que casi el 70% de las personas que integran las cooperativas no tienen primaria completa. Entonces, estamos hablando de un agricultor o de una agricultora que al menos tiene los conocimientos básicos de saber leer, escribir, o también de las operaciones básicas. El 58% habla otro idioma. El 45% no pertenece a ninguna cooperativa. El 36% tiene solamente entre 20 a 40 años. Este es un dato que llama la atención porque nos está demostrando que la población joven es escasa en las cooperativas. También es importante que ustedes sepan cuál es la principal motivación que tienen los agricultores, la familia agricultora, para integrarse a una cooperativa. El 50% dice que lo que le motiva, el 49% lo que le motiva es que haya asistencia técnica y capacitación. Entonces, miren, esto es un dato muy importante porque ustedes lo que tienen que hacer es que sus cooperativas brinden este servicio. Al menos de que tengan un técnico, una persona al menos, que se dedique a brindar la asistencia técnica y la capacitación. El 35% de los agricultores les motiva a integrar la cooperativa porque va a tener un acceso a mercados locales, nacionales e internacionales. Como ustedes saben, el posicionamiento de Perú en el boom agroexportador es gracias a las cooperativas, porque son las cooperativas las que se vienen posicionando en el mercado internacional. El 18% de los agricultores le motiva a integrar la cooperativa porque la cooperativa le puede facilitar insumos para su abonamiento, su fertilización, máquinas y estas herramientas que se utilizan en la agricultura. Y el 9% porque va a tener acceso al crédito. Estas cuatro razones, por favor, ustedes tienen que resaltar en sus cooperativas con toda esta asesoría que vienen brindando. Porque lo que tenemos que hacer, el reto que ahora tenemos todas las personas que venimos trabajando en el desarrollo rural, es de que las familias agricultoras se integren a una organización de productores. Y estas son las cuatro razones que le motivan a una cooperativa a integrar. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que con la asesoría que ustedes van a brindar, tienen que hacer que las organizaciones sean atractivas y sostenibles. Entonces, solamente así los demás agricultores se van a pasar la voz de boca a boca comentándose, oye, ¿a ti cómo te va? Mira, me va bien, me pagan buen precio, tengo acceso a un seguro, a esa luz, tengo unos beneficios al final del año, de los excedentes. ¿Por qué? Porque pertenezco a una cooperativa. Entonces, eso es el rol que ustedes tienen, la mayoría de los alumnos que están aquí en el diplomado, trabajan como gerentes, como asesores de cooperativas. Entonces, por favor, es muy importante que ustedes ahora que está empezando el año 2020, se fijen metas para diciembre del 2020. Metas como, por ejemplo, ¿cuántos socios nuevos incorporó la cooperativa? ¿Cuánto mejoró su asistencia técnica, su capacitación? ¿Cuántos de los socios han accedido a un crédito, pero a través de convenios de las cooperativas, con entidades financieras? ¿Cuánto la cooperativa fue capaz de comprar, aunque sea un lote pequeño de insumos, para que le pueda brindar a su productor y de tal manera que pueda hacer un abonamiento y una certificación? Y aquí me voy a detener un momentito porque, como ustedes saben, existe un problema de lo que es, de lo que se viene realizando la estafa en lo que es la venta de insumos. Muchos de nuestros agricultores están comprando productos que no son los verdaderos. Entonces, el agricultor cree que está abonando, que está fertilizando, le coloca esto a la planta y al final no hay resultado. Entonces, el camino más viable es que se haga a través de su organización. Bueno, y hay otro tema que también está pasando y que es muy importante que ustedes lo sé. Les he dicho que el 70% no está asociado. Y este 70% de agricultores que no está asociado, no maneja la calidad. Simplemente es un productor que cumple, si se le importa, abona, fertiliza. Es el que actualmente, por ejemplo, usa plaguicidas prohibidos como el glisofato, el 2D. Entonces, todo esto está malogrando lo que es el trabajo de las cooperativas. Por eso, el rol de la cooperativa, del cooperativismo es muy importante porque tiene que ser atractivo para aquellos agricultores que están independientes y que de alguna manera no tienen unas normas, unas reglas de cómo se tiene que seguir de acuerdo a la asociatividad. ¿Por qué? Porque el productor que no está asociado hace las prácticas agrícolas como él cree, como él considera. Entonces, por ahí tenemos otro rol. Y mientras haya ese 70% de agricultores que no están asociados, nuestros productos en el mercado van a seguir siendo comoditos. ¿Qué es comoditos? Que van a ser uno más, uno más de todos los que existen en el mundo. Y yo creo que como Perú debemos posicionarnos por la calidad. En el cacao, en el café, en el banano orgánico, que son los tres productos que mueven actualmente las cooperativas. Entonces, por ahí es el rol que tenemos. Y ahora, para hacerles este resumen, todo lo que han llevado en el diplomado está referido a los cinco pilares de la asociatividad. La asociatividad no es la inscripción en registro público. Asociatividad no es sacar el estatuto. Asociatividad no es hacer un taller de liderazgo. Asociatividad no es hacer una feria. Eso no es asociatividad. Asociatividad es cuando se trabaja los cinco pilares de manera integral. La gestión social de los socios y de las socias. La gestión productiva que me asegure que los socios y las socias estén realizando las buenas prácticas agrícolas para que la cooperativa pueda mantener u obtener su certificación orgánica. La gestión organizativa en donde tenemos líderes y lideresas, directivos, directivas comprometidos con hacer una buena gestión. Que lleva en orden sus instrumentos de gestión, como ya saben, los estatutos, el patrón, los libros de acta, los libros de asamblea. Y que todo esto está actualizado en registros públicos y antelacionales. El otro es la gestión financiera. Aquella cooperativa que tiene en orden todos sus estados financieros. Realiza sus asambleas para rendición de cuentas. Aquella cooperativa que hace con sus socios y sus socias su planificación. ¿Para qué? Para que sea sujeta de crédito ante cualquier entidad financiera. Pero además de eso, que es capaz de firmar convenios con la banca para que sus socios y sus socias puedan acceder a un crédito con el interés más factible para que ellos puedan acceder. Ahí tenemos varias instituciones que están comprometidas con el desarrollo rural, con el desarrollo agrario. No voy a mencionar su nombre para evitar de que puede pensarse que tengo algún interés. Pero existen varias instituciones financieras que están comprometidas con el desarrollo rural y que están dispuestas a firmar esos convenios con las cooperativas. Y después tenemos finalmente la gestión empresarial. Esa gestión empresarial en la cual la cooperativa está preparada para lanzarse al mercado. Y para lanzarse al mercado ha trabajado fuertemente los demás pilares. La gestión social, la productiva. En la productiva ha trabajado el tema de la calidad, la certificación orgánica. Personas que vienen evaluando, por ejemplo, la certificación Global Gap en el tema del banano orgánico o del plátano orgánico. La certificación Hazard en aquellos que, en algunos, en los que están referidos a cacao, café. Entonces, todos vienen obteniendo certificaciones que les pueda posicionarse en el mercado. Porque cuando la gestión empresarial significa que la cooperativa tenga la capacidad de acercarse y de negociar a un mercado y presentarle un producto de calidad. Pero para eso ha trabajado su trazabilidad. Ha trabajado todo lo que es las muestras. Ha identificado su zonificación. De dónde viene el mejor banano, dónde viene el mejor cacao, el mejor café o el producto que sea. Entonces, esta parte que les estoy mostrando aquí es toda la preparación de la cooperativa de su oferta. ¿Para qué? Para que sea capaz de atender a un mercado especial. Y eso es lo que hemos venido tratando durante todo este diplomado. Luego, esta familia, esta, perdón, esta cooperativa, aquí como pueden ver, que ha preparado su oferta, es capaz de presentarse al mercado. Y miren, ustedes ven en la primera parte del triángulo, vamos a hacer de ejemplo el cacao. La mayoría de los productores de las cooperativas y de los productores están aquí en el cacao convencional. Entonces, la mayoría produce cacao convencional, que es aquel cacao en donde no tiene todas las exigencias de la calidad, de las certificaciones que le he venido a mencionar. Pero después tenemos ese cacao convencional certificado, y ahí ya entra el trabajo de la asociatividad, de las cooperativas. ¿Por qué? Porque ellas han trabajado fuertemente para que el producto pueda entrar a ser un cacao convencional certificado. Luego, tenemos aquellas cooperativas que ya han hecho otro esfuerzo más, pero que además, su producto tiene certificación orgánica y tiene el certificado clasorreño. Y luego, tenemos aquellas cooperativas en donde han trabajado su zonificación y han podido identificar agricultores top. ¿Qué se puede decir top? Aquellos que se esmeran en sacar productos de calidad, que no mezclan las cosechas, que hacen cosas más detalladas. Y para ello, llegamos al cacao fino especial. Entonces, hacer este trabajo, este esfuerzo de la cooperativa, se va a ver reflejado en los sitios. Primero, cuando eres convencional, el precio es precio bolsa para cualquier producto. Pero con el esfuerzo que hacen las cooperativas, con el esfuerzo que hacen las cooperativas, ese precio va incrementando. Entonces, miren, ustedes pueden ver que aquellas cooperativas que hacen un esfuerzo total entre sus socios, sus socios, sus directivos, y han trabajado todos los pilares de la asociatividad, del cooperativismo, como ustedes muy bien han aprendido durante este diplomado, pueden llegar a posicionarse en un mercado exclusivo, diferenciado y con buenos premios. Entonces, esta tiene que ser su meta. Ahora, chicos, que ustedes están graduándose en este diplomado de gestión integral de cooperativas, y hacia eso tienen que trabajar. ¿Qué voy a lograr en el 2020, el 2021, el 2022, el 2023? Eso se tiene que reflejar en su plan estratégico que hoy día ustedes van a sustentar como tarea final de este diplomado. Y, finalmente, y, finalmente, seguirles felicitando por su trabajo, por su compromiso que están teniendo en este tema del desarrollo. Entonces, vamos a dejar. Asimismo, también agradecer al docente, al doctor Miguel Vázquez, un reconocido especialista a nivel nacional en el tema de cooperativismo. Como ustedes saben, Miguel trabaja asesorando a todas las cooperativas a nivel nacional, no solamente las cooperativas agrarias, sino también las cooperativas de ahorro y crédito, y han recogido toda su experiencia, su conocimiento, que él ha sabido compartir con todos ustedes. Agradecer también a la Universidad Nacional Agraria de la Selva, que nos está brindando la certificación para este diplomado. Entonces, es muy valioso todos también de ustedes, su dedicación, que han estado sábado a sábado asistiendo a clases desde su lugar, desde donde se encuentran. Y les agradecemos por haber confiado en Inclusión Empresarial, una institución que dirijo con mucho cariño, y que lo que mejor queremos es compartir los conocimientos, que los profesionales salgan adelante, porque cuando se generan estos conocimientos, lo que se hace es aportar al desarrollo rural sostenible, al desarrollo agrario, que como saben ustedes, tengo un compromiso fuerte con todas las familias agricultoras. Gracias por sumarse al esfuerzo, gracias por la confianza y muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.